1715 ejemplares de osos fan How many are them? Oh, about 1715 Adoy enviado al exilio Un mes después What was this thing with all these numbers? Ah, 1715 cangreburgen Ah, Lala ¡Ese hombre me debe dinero! ¡Oh! ¡Me ya el número en su pantalla! Derrotar al favorito An artist cannot express the 17 se retiran PLN Rex Este miércoles ¡1, 7, 1! 15 Ya comenzó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!